La noticia pasa por lo que sucedió ayer en un hotel alojamiento, o motel como quieran llamarlo, ubicado en calle Míguez, esto ya es, en el departamento de Junín, donde alrededor de la hora 20 irrumpieron en el lugar cinco malvivientes con armas de fuego y armas blancas, donde amenazaron al personal, ingresaron a las habitaciones, se robaron celulares, billeteras, se llevaron un Honda Civic, una moto Roser de color rojo que es intensamente buscada, y llaves del resto de los vehículos de aquellas personas que permanecían en el lugar. Diez son las víctimas que hay, o que por lo menos realizaron la denuncia allí, por lo que había acontecido en el lugar. Luego de dar aviso al 911, comenzó un rastrillaje que terminó. En el asentamiento Néstor Kirchner, esto es muy cerca del cementerio de Palmira, donde se detuvo entre tres y cuatro personas, se recuperaron algunos de los celulares que habían robado, las llaves de un Chevrolet Corsa, que también estaba en este hotel alojamiento, repito, ubicado en calle Míguez, del departamento de Junín, y un rato más tarde, sobre calle La Florida, también en el distrito de Palmira, se recuperó el Honda Civic, lo que sí se continúa buscando, es la moto Roser de color rojo, intensamente se le está buscando, el Honda fue recuperado, era de color negro. ¡Qué tremendo! Contanos, Oscar, lo último, hagamos un repaso de lo que se robaron, una vez que ingresaron a ese hotel alojamiento. Bueno, primero que nada, se robaron la tranquilidad de las personas que estaban en el lugar. Sí, sí, por supuesto. Segundo, se robaron billeteras, llaves de los vehículos en los que llegan a este tipo de lugares, se llevaron el automóvil, la moto, y obviamente se pudo recuperar el auto, y ahora lo que se busca es la moto. Se preserva, obviamente, la identidad de las personas por ser una gestión privada. Pero esto ocurrió ayer, cerca de la hora 20, en el departamento de Junín. Oscar, gracias, te mandamos un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!